Música Amor, me mandan a hacer dos tareas con tus tetas Y esa amor, ¿de qué? Dos planas Mami, ya me voy ¿Llevas el alcohol, los cigarros, la marihuana, la coca y la pistola? Sí ¿Y el suéter? No Entonces no me sale, cabrón Cuéntame a tres ¿Qué cuántas veces se lo tengo que repetir? No y punto Ah, está aburrido el niño Pues vaya, ordenes cuarto Que no vaya y lo encuentre yo Que yo sepa no soy su empleada Algún día me lo va a agradecer No me haga levantar Pregúntale a su mamá Papito, abríguese que hace frío Papito, avíseme cuando llegue Mamá, me voy para la discoteca ya ¿Qué? No me sale con esa minifalga ¿Por qué mamá? Porque se le da el pipí, Mauricio Amor, ¿sabes que estoy embarazada? Amor, no te preocupes por eso Para eso está el plan B ¿Plan B? ¿Cuál es ese? Disculpa ¿Te conozco? Amor, ¿por qué lloras? Estoy llorando por tu culo ¿Por cuál culo? Por eso, maldita culiceca ¿Qué pasó, men? ¿Dónde está? Que ya vamos tarde Men Ya voy saliendo, ya voy saliendo Pero loca, le falta mucho Ya, men, ya voy llegando Ya voy llegando en cinco minutos La, 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 la ¡Gracias!